Muy buenas gente de Youtube, aquí Eko Surikata en un nuevo gameplay de Minecraft para la Playstation 3 Y hoy que os voy a traer, pues hoy lo que os voy a traer con este super hiper cookie bicho Es más mono, tiene unos hojados ahí puestos Son los nuevos packs de textura, uy perdón, son los nuevos packs de textura, no, los nuevos skins Y tenemos aquí ayuda y opciones, cambiar aspecto Los festival skin pack, estos son los antiguos para navidades Y aquí tenemos los battle beasts, el que yo tengo, Bass Baby Es como si fuese una especie de monicaco, no sé, como un lemur de esos, como los de Madagascar Bueno, muy mono Después tenemos un cocodrilo, como podéis ver abajo sale un candelabro, iba a decir, sale un candado El candado te muestra si es gratis o si no, pero bueno, aún así este está chulo, la cola, molamazo Y aquí tenéis un espartano, un señor espartano chupi guay, ahora que están con los de 300 Pues bueno, a quien le guste, pero es de pago, aviso Un romano, un vikingo, ahí con los cuernos Un caballero medieval, bueno, este está también chulo Tatatatatata, un samurai Samurai warrior, también chulo Un step warrior, para mí es como un samurai, pero se llama step, pues vale También hace el movimiento sexy Native American, un nativo americano, un indio para todos nosotros Un cowboy, este está muy chulo y además es gratis Shooter african warrior, un africano guerrero, un guerrero africano Imperial British soldier, no sé, leer inglés Esto es un soldado inglés Otro africano, pero un poco más tostado No, es broma, es broma, que nadie se ofenda Este es un nuevo africano Guerrero, mono, más enjollado que el otro Un soldado francés, una espartana, una romana, una vikinga Esto básicamente son como los otros, pero en femenino Luego aquí tenemos un caballero Chica medieval, de estos La samurai, chica samurai Chica de las estepas warrior No sé, sigo sin saber muy bien qué es esto Si alguien lo sabe, puede dejarlo en los comentarios Nativa americana Pues eso, una india, por así decirlo Pocahontas, porque además lleva las trencitas Una vaquera, jeja La novia de Woody Suten Africa warrior Pues igual, una africana guerrera Un soldado inglés Un guerrero africano enjollado Un francés, soldado en francés Imperial francés No sé, traducidlo vosotros Y luego aquí venimos a los guapos Que son el enderman con un traje Está muy chulo No sé por qué se ha quedado pillado lo de la mano Madre mía Se había vuelto loco Ya, baby Oh Vale ya, ya, ya Enderman en un traje Zombie en un traje Una araña de cueva en un traje La verdad que más que un traje parece un camarero Pero Y ahora vamos al mejor Super pollo chicken En un traje Este es la leche Lo que es de pago Y yo pues no Ya me he comprado los packs de texturas Y pues este no me No me lo iba a gastar En esto Pero a quien le guste Este es el mejor de todos En mi opinión A mí es el que más me gusta Ahora venimos con los animales La cebra Que es muy fea Yo Hay que decirlo todo Una pantera Está chulo Pero no parece una pantera Parece como un oso Así raro Un warthog Esto no sé muy bien lo que es Si es un jabalí Si es un mamut Si es algo con cuernos Hasta ahí O con un super bigote No Una de dos Luego aquí tenemos un madril Un super madril colorido Con el culo Con el culo rosa Bueno Está chuli Esto está chuli Esto Un meat cat No sé muy bien lo que es Supongo que será un tipo de tigre Gato Felino O humo No quizás Y todo No sé Es cuco Es cuco Un rinoceronte Esta es la leche Simplemente aunque sea por el cuerno Y los colores que tiene Me molan Me molan Aquí tenemos un hipopótamos El hipopótamo Que mola por los dientes que tiene Y está chulo Aunque un hipopótamo Con puntitos Parece que tiene la varicela Pero Ahí les dejamos a los creadores Aquí tenemos un super elefante Que mola por la trompa Y no por otra cosa El león El león La verdad que no está No me gusta mucho la cara del león Pero bueno Y Y Dios mío Le falta el rabo No tiene gracia Un león sin rabo ¿No? Pero bueno Están chulos Están bastante chulos La verdad Aquí tenemos un Adbark No sé No sé qué es Hombre Por la trompa Puede ser un os hormiguero De estos que se comen hormigas Pero no No tengo muy claro Que es un Adbark Pero bueno Es al lado Es al lado A mí Es muy Es muy mono también Hay algunos que son bastante monos Un leopardo Este por ejemplo No me es tan mono Pero ahí está el leopardo Y además no tienen cola O sea Solo tiene cola El cocodrilo No sé por qué Esto es un Ñu Gunú Gunú No sé Yo creo que es un Ñu Pero no sabían escribirlo Es un Está un poco serio El hombre Pero Una hiena Las de la risa tonta Aquí tenemos Un antílope Un antílope Ahí Precioso Aparte un pijama Un gorrela Bueno A mí los gorilas No me hacen mucho Flush Pero a quien le guste Y ya volvemos a empezar Con el que tengo yo Más Aquí tenemos El de Superhéroes Y de cómics De videojuegos Y cosas de esas Tenemos un caballero templario Un caballero de la noche Un mago Un mago con Un pijama de lunares Creeperman Esto pues un creeper Un creeper Pero como si fuese un hombre Super traducción del inglés Un hombre del agua Parece como una especie De tiburón Está chulo Esto es un zombie De toda la vida Aerobrine Aerobrine que Bueno A quien le guste Aerobrine Pues aquí puedes parecer Es como el personaje De Minecraft normal Pero parece con los ojos Que te vaya a A matar o algo Si no sabéis También aprovecho De decirlo Como conseguir Aerobrine Podrán en los comentarios Y os haré un tutorial Fuera Dejamos de hacernos Propaganda Y aquí tenemos Personajes del Killzone Tomás Y ya el que yo Si que conozco Del Killzone Que son los Helgas Infantería de asalto La verdad que a mi Este es el que más Me mola de todos Y juraría que son Los malos del Killzone Si no me equivoco Y luego aquí tenéis Eso Las tropas Helgas Pero para la nieve Y están bastante chulos La verdad Sly Cooper Pues este es un videojuego La verdad que nunca lo he jugado Pero bueno A quien le guste El mapache este Con su amiga La tortuga veraniega Con caparazón azul Muy chula Luego aquí tenemos Más de De Sly Cooper Bueno Perdonadme si no lo digo bien La verdad que como nunca Ha jugado y tal Pues no Y también tenemos aquí A Carmelita Montoya Fox No lo ponen en español Porque quedaría Como la zorra Carmelita Pero 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 Ahí lo dejo Ahí lo dejo Y ya vosotros Dicéis lo que opináis Del Socom Este ya No tengo ni idea De que juego es Pero bueno Aquí tenéis a Coolangrey Ya baby La verdad que me hace gracia Porque tiene ahí como El especie de pinganillo Ahí De superagente Está chulo Aquí tenemos Más del Socom Que son Digamos Como guerreros O sea soldados Que para el que le mole El tema y tal Pues Lo paga y se lo queda Heavy Rain Este es un juego Como de intriga Misterio Y bueno Aquí tenéis a los personajes Esta juraría Que es la protagonista Y bueno No sé Los que salgan Aquí tenemos El Uncharted Este Le conozco mejor Mejor Y aquí tenemos A Nathan Gray Drake El protagonista Esta Que no sé muy bien Si estos al final Tienen algún lío O no Pero segurísimo Segurísimo O sea Se les ven los ojos Se les ven los ojos El enarmoramiento Que tienen Entre ellos La verdad es que Están Están chulos Aunque lleva la Lleva la camisa Fuera Después tenemos A Eddie Raja De Uncharted Zoran Lavarezki Pues vale Supongo que este es el Es el malo Es que no me acuerdo muy bien Pero supongo que sí ¿No? Es calvo Joseph Capelli Del Resistance El Resistance La verdad que no He tenido el placer De jugarlo Pero bueno Aquí supongo que son más Sí Son más en plan Soldados y esas cosas Un Grimm Este está chulo Pero me da miedo Tiene ahí la cara desfigurada Chimera O Quimera No sé Tiene como dos tubos Ahí a la espalda Interesante Y aquí tenemos Pilotos de carreras En plan juegos Retro Y bueno Cuatro colores Para elegir Aquí tenéis la enfermera Para que le mole Hacer de enfermera Pues aquí la tenéis Es un poco más oso Pero está chulo De prisionero Victoria Swimmer Parece que tiene una cara Detrás Pues sí O con esta cara O con esta cara Pues nada En traje de baño De baño De la catapulta Dipsy Diver Este es un buzo De toda la vida Aquí tenemos El de rey El de reina Aunque no parece una reina Parece más bien que haya ganado premio A mi salgo Con la bandolera Y el último Jester 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 Como se pronuncie El bufón del reino Bueno Pues es gratis Si a alguien le gusta Hacer reír a la gente O que se rían de él Depende como lo mires Lo de bufón Pues aquí lo tienen Y bueno Yo creo que estos son Todos los packs Todos los packs que hay Porque este ya es el Aspecto por defecto Que es el de toda la vida Así que nada Chavales Aquí me despido Aquí os dejo Buenas Buenas a todos Chao O sea buenas Buenas que digo Me he liado Os iba a decir Buenas noches Porque como está ahí La preciosa luna Bueno Suscribíos Si queréis más Comentar Si tenéis alguna duda Dadle a like Que siempre ayuda Y Hasta la próxima Chao Chao